Una entrevista en profundidad sobre temas de la realidad nacional e internacional Nos comprometemos nosotros como el presidente lo ha llamado en una línea de estos fenómenos de corrupción de eficiencia de un enorme sistema de género que es una relación Gente B Opiniones de lunes a viernes a las 7 de la noche por Gente B